Mmh, aah, yo dejaré y el ya se va De donde vengo yo, abunda el sufrimiento Muchos en la mesa que no tienen alimento Muchas veces yo dormido en el suelo Usted solo critica y no sabe de eso Es fácil hablar de la vida mía Pero ponte mi zapato, sé que tú no aguantarías Fueron golpes que me dio la vida Es que que saben ustedes de chacalería Estoy en la de siempre, papi, aquí en la brega El que come pechuga es el que mañanea Es que la mente maquinea Más cuando la vara se nos pone fea Estoy en la de siempre, papi, aquí en la brega El que come pechuga es el que mañanea Es que la mente maquinea Más cuando la vara se nos pone fea Mami, es que no sea así La brega sí me hizo a mí Tú me conoces desde que nací Viste en el tipo persona que me convertí Y los consejos tuyos los escucho Por eso me cuido mucho Analizo lo que dices, mami, cuando yo me ducho Por eso yo he vivido lo que yo he vivido ya Por las oraciones tuyas y la bendición de ya No es que yo quiera cargarla, pero yo tengo que andarla Mami, la estoy viviendo, por eso puedo contarla Veo como mis amigos poco a poco se van Mi vida no es blindada, mami, tengo que cuidar Sé que la envidia abunda, pero que no se confundan Quieren que suma la vibra, mamita, yo me hunda Pero estoy con Dios de guía Y la porto en mi cintura Estoy en las de siempre, papi, aquí en la brega El que come pechuga es el que mañanea Es que la mente maquinea Más cuando la vara se nos pone fea Estoy en las de siempre, papi, aquí en la brega El que come pechuga es el que mañanea Es que la mente maquinea Más cuando la vara se nos pone fea Son vivencias de la calle, sentimientos muy profundos Tírenme la mala que en su vibra no me hundo Con los míos me mantengo en el punto Como pinky cerebro en plan de conquistar el mundo En mi mesa comerán los que hambre pasaron Aquellos que en la mala nunca me abandonaron Los que nunca se viraron Los que cuando me caí me extendieron la mano Ser millonarios o perderlo todo Al puro huela, papi, estamos como locos Hola Babilán, en la noche nos prende los focos Pero Perlín, ¿por qué me fume el moto? La calle me hace un llamado y yo le voy a contestar La vida está muy dura y yo tengo que facturar Mami, ya tú sabes, me la tengo que josear Porque nadie va a venir a casa a regalarme Estoy en las de siempre, papi, aquí en la brega El que come pechuga es el que mañanea Es que la mente maquinea Más cuando la vara se nos pone fea Estoy en las de siempre, papi, aquí en la brega El que come pechuga es el que mañanea Es que la mente maquinea Más cuando la vara se nos pone fea La nueva fucking voz del ghetto produciendo Aquí somos del barrio y soñamos con el Grammy, sí La verdadera presión del ghetto, los Illuminatis, Inc Inc